Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy tengo a esta hermosa Echeveria Afterglow que la verdad que la he estado pasando muy mal. El tallo se alargó mucho y bueno, ya no puede sostener la cabeza de esta hermosa suculenta. Así que el día de hoy vamos a hacer un corte y les voy a mostrar cómo lo voy a hacer y cómo voy a poner a enraizar esta hermosa planta. Si eres nuevo visitando mi canal, mi nombre es Araceli y los saludo desde la bella ciudad de Guatemala. Bueno, les quiero contar que ya esta suculenta creció bastante. Yo la tenía en esta maceta y bueno, el tallo se alargó mucho. Estas plantas usualmente pues hacen eso, alargan mucho, mucho su tallo conforme ellas van creciendo y van secando sus hojas. Pero quiero que ustedes vean algo que le pasó, que ella ya no logra sostenerse. Yo acá le tenía un pedazo de carbón, vean, para sostenerla de un lado. Pero, vean, de por sí sola no puede sostenerse, vean, empieza a caerse. Y lo que yo tengo miedo es de que se vaya a quebrar de abajo de donde tiene los hijitos. Entonces, para evitar que pase eso, yo ya la voy a cortar para que el tallo pues quede ahí, en esta maceta y empiecen a crecer los bebecitos que tiene aquí. Y se los voy a mostrar para que ustedes los vean. Vean todos los hijitos que tiene acá. Tiene bastantes. Y bueno, espero que crezcan cuando ya hagamos el corte. Bueno, entonces voy a realizar el corte y voy a poner a realizar la cabeza de esta planta. Saben que muchas de nuestras suculentas, por no decir todas, siempre tienen como un ciclo donde ellas se empiezan a ver muy, muy bonitas y de ahí pues empiezan ellas ya a ponerse algo feitas o de macaradas, si ustedes quieren llamarlo de esa manera. Y bueno, para que nosotros volvamos a rejuvenecer este tipo de plantas, pues tenemos que hacer el corte y hacer que ellas saquen raíces nuevas. Y entonces de esa manera ella va a volver a crecer. Esto es algo que siempre tenemos que hacer cuando nosotros miramos que nuestras plantas empiezan a deteriorar. Porque eso siempre va a pasar. Ustedes no van a tener una suculenta que les dure años y años así de una forma bonita. No ellas tienen ciclos donde se ponen muy, muy bonitas. Están así en una imagen top. Cuando ustedes le toman una fotografía se ve muy, muy bonita. Pero después de esto pues viene esta parte donde les digo que se empiezan a demacrar y a poner feitas. Entonces nosotros tenemos que hacer esto de cortar, podar para que estas plantas pues vuelvan otra vez a tener ramitas nuevas. Ya si es un sedum o algún otro tipo de suculenta ya se empiezan a sacar ramitas nuevas. Así es como nosotros podemos hacer que nuestra planta se ponga bonita nuevamente. Y en el caso de pues estas suculentas que crecen por roseta pues es cortarlas y hacer que enraícen nuevamente. Para que ellas se vuelvan a poner bonitas. Bueno vamos a hacer el corte. Yo les recomiendo también que antes de que ustedes hagan esto de cortar. Un día antes hayan regado su planta. Porque después de cortarla pues ya no lo van a poder hacer durante varios días. Y bueno para que tanto el tallo que quede en la maceta como la roseta toleren estar bastante tiempo sin riego. Entonces ustedes deben regarla un día antes para que ellas pues ya hayan absorbido un poco de agua en las hojas. Y bueno toleren estar todo ese tiempo así. Ya tengo acá una tijera ya desinfectada. Bueno voy a realizar el corte más o menos a esta altura. A mí no me gusta mucho dejar el tronco pequeño porque si no pues las hojas me van a quedar muy pegadas al sustrato. Pero trato de dejarlo algo larguito para que también de toda esta parte pues puedan salir raíces. Como ya vimos que los bebecitos están en la parte de abajo. Entonces creo que acá va a ser un lugar propicio para hacer el corte. Voy a ver si puedo hacerlo acá. Oh, ahí está vean. Ya hicimos el corte. Vean esta planta es bastante pruinosa. Con solo tocarla pues se le cae mucho. Y voy a quitar todas las hojas secas. Saben que como ha estado haciendo mucho calor también ha estado perdiendo bastantes, bastantes hojas. Y voy a quitar todas estas de la parte de abajo que ya están secas. Vean acá creo que también le va a salir un bebecito. Vean aquí. Está bastante pegado a las hojas de arriba. Entonces si yo entierro por acá pues no va a haber problema. Con este bebecito que tiene ahí. Esto lo voy a poner de una vez en sustrato. Yo lo voy a enraizar en un sustrato que tenga bastante arena o piedra poma. Para que ayude a que las raíces se desarrollen. Yo se los recomiendo mucho cuando ustedes enraícen suculentas. Que lo hagan en un sustrato con bastante arena. Porque eso hace que las raíces crezcan mucho, créanme. Mucho, mucho, mucho. Les voy a mostrar en donde lo voy a poner. Pero antes. Quiero mostrarles cómo quedó acá ya el tronquito. Voy a quitar esto. Y bueno ahora ya me quedó acá el tronco. Vean ya no se desvía, ya no se dobla. Porque obviamente pues ya no tiene esta gran cabeza. Que era la que hacía que se doblara. Y yo lo que tenía miedo pues era de perder a todos estos bebecitos. Si el tronco se quebraba por acá. Porque entonces esto iba a quedar pues enterrado. En el sustrato donde yo pusiera la cabecita. Esto lo voy a dejar en un lugar de media sombra. Saben por qué estos bebecitos están muy pequeños para recibir mucho sol. Así que lo voy a dejar en un lugar de media sombra. Donde casi no reciba sol. Y cuando ya estén más grandecitos los bebés. Pues ya los voy a ir acostumbrando a la luz del sol de la mañana. Voy a aplicar un poco de azufre acá en esta parte. Si ustedes no tienen azufre pues pueden aplicar canela en polvo. O también un poco de ceniza. Si no tienen ni canela ni azufre. Con un poquito de ceniza que ustedes echen ahí. Ya van a ayudar a que se quede la herida. Y si no tienen nada para echar pues también no pueden echar nada. Solo evitar mojar esta parte. Para que pueda cicatrizar. Y pues no. No se pudra o no entre pudrición por esa parte. Y recuerden que ya no van a regar esto por más de una semana. Para que pues la humedad tampoco entre por ahí. Entonces lo van a dejar así. Y ahora les quiero mostrar. Donde voy a poner. La cabeza que acabo de cortar de mi Echeveria Afterglow. Es un recipiente bastante pequeño. Yo lo hago así. Porque no solo esto hace que las raíces empiecen a salir más rápido. Y también pues evitan que entre agua por esta parte. Porque cuando yo ponga acá la suculenta. Ustedes se van a dar cuenta que va a cubrir toda esta parte. Entonces ahí voy a evitar yo que caiga algún tipo de agua acá. Donde va a estar enraizando. Y bueno ya después cuando ya tiene raíces. Pues yo ya lo pongo en una maceta. Donde ya va a estar definitivamente. Recuerden que esta suculenta crece muy muy grande. Es una planta gigante. Y bueno necesita una maceta con bastante espacio. Para que sus raíces crezcan. Pero como ahorita no tiene raíz. Pues en esta maceta pequeña le va a ir más que bien. Porque así como es el tamaño de las raíces. Así va a ser el tamaño de nuestra maceta. Entonces mientras la pongamos a enraizar. Realmente no importa el tamaño de la maceta. Es mejor si es pequeña. Bueno yo ya aquí eché un poco de azufre también. Lo que pueden hacer también para asegurarse. De que no se les pudra la cabeza de la suculenta. Que acaban de decapitar. Pues es dejarla afuera en un recipiente. En una canastita. Y esperar a que cicatrice unos 4 o 5 días. Y ya después ustedes van a ponerla. En donde la van a poner a enraizar. Incluso va a empezar a sacar raíces. Sin necesidad de ponerla en una maceta. Pero bueno yo la quiero poner de una vez. Porque saben que tengo varias suculentas. Para ponerme a enraizar. Y como esta es bastante grande. Realmente me cuesta mucho. Tenerla en algún lugar sin que se lastime. Entonces definitivamente la voy a poner de una vez. Solo abrí un pequeño agujero acá. Y la vamos a poner. Voy a tapar a que quede. Ya aquí con tierra. Y vean. Se dan cuenta que las hojas cubren el recipiente. Entonces aquí no va a entrar agua. A menos de que yo lo riegue. Así que esto va a pasar hasta dentro de una semana. La vamos a dejar una semana acá. Recuerden que mientras enraizan ustedes. Las suculentas. Estas hojas se van a empezar a poner malas. Se van a secar. Pero eso es algo normal. Durante el enraizamiento. Y también puede ser que la planta. También se empuca un poco con las hojas aguaditas. Por eso es necesario que la pongamos. En un lugar de media sombra. No exponerla al sol. Porque obviamente no tiene raíces. De donde absorber agua. Para ya poder alimentarse. Y recuperarse del calor. Así que es mejor ponerla en un lugar de media sombra. Para que no le cueste tanto. O no sufra tanto en el momento en que esté enraizando. Bueno voy a dejar esta acá a un ladito. Ahora quiero mostrarles otra que tengo por acá. Que esta tiene problema de nematodos. Y bueno. Quiero mostrarles cómo podemos identificar los nematodos. Que estén atacando a nuestra suculenta. Y bueno ya les había explicado la vez pasada. Que podemos verlo a través de su tronco. Me imagino que ustedes ahí pueden ver la diferencia. En esta parte vean. Tiene el tronco grueso. De ahí viene delgado. De ahí viene grueso otra vez. Esta es una señal clara de nematodos. Y además pues que la planta está muy muy deteriorada. Así que voy a cortar esta planta. Pero ya lo que me quede acá el tronco ya no lo voy a utilizar. Eso lo voy a desechar porque ya está infectado. Y bueno. Esta tiene una vara floral. Les quiero mostrar. Vean la vara floral está muy bonita. Muy larga. Muy linda. Pero bueno. La voy a cortar y la voy a sembrar en una maceta. A ver si logra enraizar. Porque bueno. No solo quiero ver a ver si me da semillas. Sino también si puedo obtener hijitos de la vara floral. Así que vean. Esta es la vara y la voy a cortar acá. Acá en esta parte. Acá. Y la voy a sembrar acá. Así de esta manera. Para ver si me da hijitos de acá. Y ver si logro obtener semillas de esta parte. Así que. Lo vamos a dejar por aquí. Vean. Les voy a mostrar de cerquita el color de la flor. Vean que hermosa es. Muy muy linda. A mí me encanta estar viendo estas floraciones. Que aparte de ser. Que tardan mucho. Estas floraciones duran mucho. Mucho tiempo. Siempre guardo la esperanza de tener semillitas. Y saben como nos podemos dar cuenta. Que tienen semillas nuestras florecitas. Porque vean. Ellas se secan. Así como hasta acá. Se secan. Pero cuando tienen semillitas. Se abren. Se ponen como una estrellita. Y bueno. Ahí ya podemos. Empezar a buscar nuestras semillas. Pero si ellas se mantienen así cerradas. Y se deterioran. Pues definitivamente no hay semillas acá. Pero si ellas vuelven a abrir. Pues podemos tener esperanza. De recoger semillitas. De nuestras floraciones. Ahora voy a cortar acá. Y esto sí lo voy a cortar desde acá abajo. Vean. Acá va donde empieza la deformación. Que vean. Aquí está grueso. Aquí delgado. Y acá empieza lo grueso. Lo voy a cortar a la mitad. Acá creo yo. Acá. Esperamos a que vuelvan a revisar. Acá fue donde quité la vara floral. Saben que esta planta estaba muy bonita. Tiene unos colores muy, muy intensos. Pero empezó a ponerse así. Rara. Y aparte pues creo que su ciclo ya había dado vuelta. Por lo de la floración. Después de las floraciones. Las plantas usualmente se empiezan a deteriorar un poco. Entonces ya necesitaba ella también. Hacer este corte para poder sacar raíces nuevas. Y que se ponga bonita nuevamente. Y con ella pues voy a hacer lo mismo. La voy a poner en un recipiente pequeño. Y voy a cortar estas que tengo acá. Que vean. También están muy, muy malitas. Esta es una iresina. Y esta chiquitina. No sé. Creo que también es una iresina. O no. Así que esto lo voy a desechar. Ya no lo voy a utilizar para nada. Y voy a aplicar un poco de azufre. En estas para ponerlas en un recipiente de una vez también. Saben que en esta temporada en que ya no llueve. Donde yo trato de hacer todo esto. De cortar todas las plantas que yo considero que ya están mal. Y hacer que enraícen nuevamente. Porque en el invierno me cuesta mucho. Me da mucho miedo perder mis plantas. Entonces lo hago en esta temporada. Donde hay bastante calorcito. No llueve. Y bueno. Puedo tener mis plantas de media sombra. Y saber pues que no se van a humedecer o a mojar. Vean. Está bastante malita. Pero después les voy a hacer la actualización. De cómo van a quedar. Y voy a hacer lo mismo. Vean. Lo voy a poner acá. En un recipiente pequeño. El sustrato tiene bastante. Piedra poma. De la finita. Parece arena. Y vean. Ya la vamos a dejar aquí. Esta es una cheveria zíper. Que tiene unos colores muy bonitos. Pero vean. Esta estaba en el sol. Recibiendo mucho sol. Pero aún así. No lograba estresarse. Porque realmente la estaba pasando bastante mal. Así que espero que ahí se recupere bastante. Y saben que ahí en esa misma maceta. Voy a poner un pedazo de la vara floral. Para ver si enraiza con ella. Ahí vean. No se la dejé. Porque iba a ser mucho estrés para ella. Tener la vara floral. Querer mantener las flores. Y aparte estar echando raíces. La iba a pasar peor. Entonces por eso se las quité. Y bueno ya. Ahí pues van a enraizar. Las dos. Aparte. Pero en el mismo recipiente. Vean que bonitas. Entonces espero que se recupere. Saben que a esta cheveria afterglow la quiero mucho. Mucho. Me gusta cuando me da hijitos. Porque las he regalado. Solo me he quedado con dos. Siempre tengo otra. Que está un poco más pequeña que esta. Y bueno. Regalé otra que ya estaba así. Muy muy grande. Y bueno. Vean esta hermosura. Me encantan estas plantas. Bueno. Entonces. Si. Ustedes ven que sus suculentas. Se les están poniendo mal. Se están poniendo feitas. Bueno. Realmente es algo normal. Natural en ellas. Siempre. Tienen como ese ciclo. Que les digo. Donde ellas están muy bonitas. De ahí se ponen algo feitas. Y bueno. Depende de nosotros. A ver el momento. En que tenemos que rescatarlas. Y ponerlas a enraizar. Así que si ustedes ven esto en su jardín. Háganlo. No le tengan miedo. A estar enraizando. Van a ver que sus plantas. Se van a poner bonitas. Nuevamente. Porque si nosotros las dejamos así. Ellas van a morir. Van a seguir su ciclo. Y pueden perder su suculenta. Así que. Es necesario hacer ciertas cosas. En determinados momentos. Para que nuestras suculentas. Pues estén siempre. Muy muy bonitas. Vean. Acá la toqué bastante. Y perdió mucha mucha pruina. Así que ya no la quiero tocar más. Porque si no. Esas hojas se van a quemar. Cuando la ponga en el sol. Bueno. Hemos llegado al final de este video. Como siempre. Pues les agradezco. Por haberme acompañado. Hasta el final. Y recuerden. Que pueden seguirme. En mis redes sociales. Yo siempre les dejo los links. En la cajita de descripción. Y no olviden compartir. Nuestro contenido. Con más amigos. Amantes de las plantas. Para que juntos. Tengamos un hermoso jardín. También los invito. A que se suscriban. A nuestro canal. Y activen la campanita. De notificaciones. Para que YouTube. Les avise cada vez. Que yo suba un nuevo video. Nos vemos. Hasta la próxima amigos. Chao. No te vayas. Aquí hay más videos. Que te pueden gustar. Chau.